Estamos en Navidad y les voy a presentar, les voy a mostrar un poco cómo es la Navidad aquí en Brasil. Esto es una shopping que se llama Río Mar y miren todas las acomodaciones, toda la decoración que ellos hacen aquí. Maravillosa, muy bonita y aquí dentro se hacen actividades de diferentes cosas. Miren qué árbol de Navidad más pequeño. Aquí podemos observar que aquí tienen muchas personas que vienen y se hacen una foto. Y arriba vemos que aquí tienen un Papá Noel. Miren arriba. Vamos a acercarnos más aquí. Para poder ver bien de frente. Sin horario de atendimiento porque también cobro por entrar. No es de Karadi. Miren qué casas reales. Nos miramos acá arriba. Excelente.